La independencia de la República es la fecha más trascendental, más importante de los dominicanos porque gracias a los patriotas, Juan Pablo Huarte, Sánchez, Mellas, los trinitarios, todos, tuvieron el valor de luchar por darnos nuestra independencia, lo que nos hace un país libre e independiente ante el mundo y nos da la dominicanidad. Debemos celebrar en grande esta fecha y debemos ser propulsores permanentes para que la juventud dominicana viva el ejemplo con que soñaron nuestros patriotas. Tener una sociedad ordenada, ser transparente, cuidar nuestra familia, cuidar nuestro país, tenemos que preservar lo que con tantos sacrificios nos dieron esos patriotas. ¡Gracias!